Es un placer agradecer por este medio el primer puesto en el concurso de fotografía documental El Trabajo y los Días en la categoría La Mujer Trabajadora. Soy Freddy Willis, reportero gráfico de la agencia de noticias Reuters en Medellín. Ser fotógrafo documental es saber mirar, eso indica muchas cosas. Es tener varias profesiones encima así no se haya estudiado ninguna de ellas. Es como tener el tacto de un antropólogo, la conjetura de un sociólogo, la investigación de un historiador, en fin. Las circunstancias lo llevan a uno a saber dirigir su trabajo complementado con la idea inicial que tenía. Ser fotógrafo es una dicha. Este trabajo lo empecé en un récord Guinness que hubo de la cantidad de madres que pueden alimentar a sus bebés en un minuto. Esto se hizo en el Hospital San Vicente de Pau de Medellín. Allí encontré unas mujeres trabajadoras del nuevo Banco de Leche Materna. Indagué y me encontré con esta gran historia. Estoy contento de este trabajo inspirado en la sensibilidad de estas madres voluntarias, llamémoslas invisibles, que dan vida a la esperanza. También dedico ese trabajo a mi gran amigo Alviro Lopera, el 9, que tanto quería que me ganara algo. También quiero contribuir a esta gran idea que hace el Banco de Leche Materna a difundir para que se acerquen más madres y donen su leche a tantos bebés que necesitan de leche. Gracias al Hospital General por permitirme ejecutar este trabajo.